Empezaremos por los ángeles. Son criaturas de gran poder y dedicación que luchan por sus ideales con fanatismo. Estos seres son ajenos a Valorant. Vienen de un universo muy lejanos y estos guardias alados luchan en una guerra infinita contra las energías de la oscuridad y de la luz. Por ejemplo de ellos que tenemos son Morgana y Kyle. Ascendidos. Una raza antigua y mortal que existió en la vida sirviendo al imperio de Surima. Anteriormente la gente se les concedía un ritual con derecho de ascender a ser un dios gracias al disco de sol. Para poder ascender tenías que demostrar tu valentía en la guerra. Sus formas en general son de animales antropomorfos. Es decir, ejemplos tenemos a Nasus que es un cuerpo de hombre y cabeza de perro. Pero si interrumpiese el ritual o a lo mejor el hombre que lo hacía fallaba podías causar daños irreversibles. Que por ejemplo tenemos a Xerath que perdió su forma humana teóricamente en el último cambio de lore que se habló. Tenemos a los Brackens. Es una raza antigua de escorpiones gigantes. Además son cristalinos que habitaron en Calamanda. Donde actualmente está el dominio que es la cicatriz de cristal. Durante la guerra de la runa esta raza entró en una invernación profunda bajo la tierra esperando que la guerra acabase. Además el primero de ellos en despertar fue Skarner. ¿Por qué? Por una perturbación mágica masiva por culpa de la burbuja temporal de Cilean. Tenemos a los Celestiales. Son seres antiguos con grandes poderes que dicen que tienen el mismo tiempo de existir que las grandes constelaciones de Valorant. La mayor parte de ellos son deidades poderosas o guardianes. Hasta ahora solo se conocen dos. Soraka y Bardo. Ahora tenemos los Darkin. Una raza parecida a un demonio pero tiene forma humanoide y con alas. Poseen grandes poderes físicos y mentales sobre los mortales. El único que sabemos que actualmente está en Valorant es Atros. Pero solamente se dice que hay cinco Darkin en todo Valorant. Dragones son reptiles alados que pueden ser gigantescos y pueden lanzar llamas por la boca. Además suelen vivir muchos años y ellos son los que dominan el cielo. Son muy temidos y muy queridos. Los dragones que deciden transformarse en forma humanoide mezclando su sangre con la de una humana. Son totalmente abominaciones para otros dragones. Es así la historia de Shibana. Su padre era dragón y su madre humana. Su padre fue perseguido y asesinado por la culpa de Shibana ya que a ella nacer a su padre lo consideraron una abominación. Hadas. Son criaturas aladas y juguetonas con forma humanoide. Son más pequeñitas que los Jorles en su tamaño. Ellos habitan en los bosques del este. Suelen ser muy caprichosos y suelen distorsionar mucho la materia. Y sus claros parecen existir en dimensiones más lejanas al flujo del tiempo. Uno solo puede entrar en un claro de hadas si son invitados por ellos. Por ejemplo tenemos a Pix que invitó a Lulu al claro y es su gran amigo. Hijos del hielo. Una raza antigua de gente que les concedieron la inmortalidad. Increíblemente sus creencias son impulsadas por los observadores. A cambio de la inmortalidad les servirían fielmente. Aunque a final de tanto tiempo ser esclavos de los observadores se rebelaron contra ellos y ganaron en la guerra. Haciendo que su sociedad al no estar acostumbrada a ser regida por nadie se creara una guerra civil y perdieron su inmortalidad. Esa guerra es conocida como la guerra de las tres hermanas. Eso hizo que la gente de Freyjord se dividiera para siempre y haciendo que casi se extinguiera esta raza. El único hijo de hielo puro de sangre es Lissandra. Ya que la única que no traicionó a los observadores y les sirve fielmente hoy día. Marai. Una raza que vive en el mar y que se parece tanto a humanos como a criaturas acuáticas. Ellos viven sobre el lecho marino y confían en la luz de un artefacto llamado Labradorita. Que sirve para sobrevivir tranquilamente de todos los peligros del océano. El problema de este artefacto es que solo dura un siglo. Y cuando la luz empieza a apagarse un Marai que es elegido por su nombre que es el llamador de las mareas. Debe de ir a buscarla para volver a asegurar la paz. En este caso tenemos a Nami que es la llamadora de las mareas. También existe otra raza en el mar que tiene alguna conexión biológica a los Jorles. Que es la raza de los Marais en la forma de Fid. Lo que pasa que su gente desapareció siendo el último de su especie. No se sabe a donde han ido, si han muerto todos o simplemente emigraron. Minotauros. Mitad hombre, mitad humano. Han vivido grandes tribus dentro de la gran barrera. Y suelen ser criaturas bastante nobles y valerosas. Los Minotauros han sufrido enormemente la crueldad de la máquina de guerra de Noxus. Y mucho de ello ha sido escravizado para luchar como gladiadores o han hecho grandes experimentos con ello. En este caso tenemos a uno, Alistar. Es un supervivenido agradiador de Noxus y procura proteger a la gente de la tiranía de Noxus. Tenemos a los Trolls. Son grotescos y feos. La mayoría de Trolls suelen ser débiles y habitan en Freljord. Suelen ser de colores azulados y viven en pequeñas tribus. Aunque últimamente ello se ha preparado para una gran guerra bajo la bandera del Ray Drandel. Muertos vivientes. Criaturas abominables y creadas cuando la barrera de la vida y la muerte es rota y profanada. Ellos predominan en la Isla de las Sombras. Pero su influencia y manifestaciones han alcanzado las orillas de Valoran y parte del continente. Ursinos. Una raza de Freljord que son muy fuertes, honorables y notablemente la raza que más sobrevive en Freljord. Antes de reinado de Boliviar empezaron a ver el futuro viendo que su raza sería extinguida. Entonces se prepararon para la guerra, emigraron y así evitaron la extinción. Hoy día son uno de los grandes guerreros de este lugar. La forma visual de esta raza es igual a la de Boliviar. El vacío. Son entidades aparentemente inteligentes, pero su motivo está más allá de la comprensión humana. Tienen el deseo de poder entrar a Valoran y poder hacer sus vicios tanto dentro como fuera de su reino. Además, ellos viven en el vacío. Es un mundo ajeno a la oscuridad. No penséis que el vacío es lo oscuro. Su objetivo primario es de consumir, mientras la razón detrás varía mucho según el habitante del vacío. Por último detallado, que no he encontrado más información de los demás, son los Jolles. Son criaturas pequeñas con mucho pelo. Si son masculinos y si son femeninos, tienen pues pieles de colores. Los Jolles principalmente viven en sus tierras, en la tierra de los Jolles, pero tienen muy buenas relaciones con los humanos. Suelen ser increíblemente inteligentes y suelen ser muy ágiles. Su tamaño no le impide esa movilidad. También tenemos en Valoran Fénix, Robot, criaturas de Golem, Elementales, Ents, Armadillos, Rata Mutantes, Fibor, Hombre Lobo, Vidas Difficiales y Espíritus y más razas aún. Lo que pasa es que no está tan detallada porque, por ejemplo, las ratas mutantes solían vivir debajo de Noxus. Y hoy día solamente hay una, que es Twitch. Tenemos también, por ejemplo, Hombre Lobo, que es Warwick. Si no es un Hombre Lobo natural, es por un cambio, por un producto químico, por un experimento. Pues bueno, espero que haya gustado este vídeo de razas de Valoran de Leon Legends. Y como siempre, dale a like si te ha gustado y nada más. Muchas gracias por verme y un saludo.